Justamente al contrario que las pocas, las pocas se impulsan con las alitas traseras y las delanteras las utilizan como timón para girar en el agua. Vamos a fijarnos ahora... Eddie Welby, salid un momentito del agua, es que quiero que Rodrigo os vea bien las orejas. Rodrigo, ¿ves? Veo, veo. ¿Ves que los leones marinos tienen orejas?